Disfrute de uno de los manjares exóticos y propios de la temporada en el primer festival gastronómico del NUCU a realizarse este jueves 20 de junio en el Parque Santo Domingo a partir de las 10 horas. En los viernes culturales del Museo del Café de Chiapas, Disfrute de Andrés Ramos en concierto el próximo 21 de junio a las 19 horas. Nuestros amigos de Tapachula pueden disfrutar del ciclo del arte visto a través del cine en la Muestra de Cine Mundial Tapachula 2019, que se proyecta en el Mutab en punto de las 18.30 horas. Ya viene el próximo concierto de la Orquesta Sinfónica de Chiapas, en el que podrá disfrutar del talento de los chicos de la clase del maestro Tomás Bejboda de la Unicash. El evento será el 25 de junio a las 19 horas en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa. 10 noticias. 10 noticias. 11 noticias. 11 noticias. 11 noticias. 14 noticias. 15 noticias.